partidilla no vamos a empezar vamos a ello bueno pues aquí tenemos a tres aventureros tres exploradores no sé presentaros cada uno por dónde empezamos quién podría empezar el señor pepetas por ejemplo estamos en la ciudad de chutzelandia y creo que tú vivías por allí en esos lados sí hola soy pepetas chocodíaz no no voy a poner la voz no voy a poner la voz toda la partida me acabar muriendo bueno bueno a ver yo soy pepetas chocodíaz soy un mecánico me crié en una granja de avellanas si me creé una granja de avellanas y he trabajado toda mi vida en chuchelandia me gusta quedarme en casita tomando un buen buen café y soy un helado también no puedo mentir no me gusta mentir las mentiras hacen llorar a a la princesa chicle vale perfecto a qué te dedicas entonces soy mecánico yo arreglo cosas me dicen que arregle algo lo arreglo soy man y manitas pero en helado el avi manitas el avi manita juli alex percival bueno yo soy un mago ladrón que nací en la ciudad de los ladrones y por eso soy ladrón básicamente que me piqué de ahí porque no me gustaba esta vida y me convertí en un mago y ahora trabajo en una tienda de cachivaches mágicos que robo en la ciudad de los magos vale y cuál es tu historia porque estás pasando ahora por chuchelandia vale uno de tus viajes no sé porque siempre he querido conocer chuchelandia y digo pues habrá que hacerlo pues siempre he escuchado por ahí chuchelandia como que era super guay vale vas en busca de conocimiento para tus conjuros muy bien marc ventus marc sí soy un elemental de aire y ando en chuchelandia básicamente porque he estado viajando por toda la tierra de hubo porque me gusta viajar y pues básicamente toda la historia vale digamos que marc es como veis un poco en la imagen está hecho de como de vapor de aire y digamos su su objetivo en la vida es verlo todo no sé si no mar explorar el mundo vale pues os encontréis cada uno con vuestras tareas estéis ya sea dentro de la ciudad o ya sea en las fueras es ese castillo de chuches de pasteles de gominola todo tan colorido tan tan bonito pero algo algo extraño está pasando últimamente en la región del país de chuchelandia en la región del reino todo de repente ha empezado a helarse veis que grandes capas de nieve cubren tanto las montañas como los tejados los árboles todo está muy diferente a lo que vosotros habéis conocido antes de este de este país no está todo muy congelado tenéis frío el sol apenas se ve está siempre oscurecido ahora y y no entendéis muy bien por qué vale estáis de hecho tú señor pepetas puede que te te sientas un poco más cómodo yo estoy genial lo que me está describiendo yo estoy genial madre dios es navidad para mí para ti es perfecto vamos en estas condiciones trabajas perfectamente yo estoy genial ahora mismo para mar que sería un poco más tedioso moverte por este por esta zona porque está todo como muy muy compacto no muy helado la y las nubes digamos que no te dejan subir mate de cierta altura a la que estás acostumbrada si percival bueno por tu cuenta sí que verdad que para ti esto no tiene mucho mucho interés porque realmente tú no había visto nunca chuchelandia entonces dices bueno pues será así no sí sí aunque te habían descrito que era algo diferente ya yo pensaba que era todo chuches de repente de todo a nieve y flipo un poco pues en esta que estáis de repente empiezan a salir de la ciudad algunos polibananas gente perteneciente perteneciente a la corte del reino con unas con una serie de mensajes que van repartiendo por toda la por toda la ciudad y también por los exteriores vale a ti a a señor pepetas te llega un mensajero un polibanana que va diciendo y o y o y o y o y llegando hasta tu casa hasta tu taller y te entrega un mensaje vale lo cojo le doy las gracias a la princesa chicle es urgente oh dios mío muchas gracias por haber venido hasta aquí cojo la coja la carta y trato de leerla pues en ella se describe algo así un mensaje un mensaje de urgencia que por favor se se presenten en en el castillo de la princesa chicle todos aquellos valerosos ciudadanos para prestarle ayuda en una misión importante debe debemos solucionar cuanto antes todo lo que está ocurriendo en esta en esta ciudad le doy un un beso de despedida de mi mujer le explico la situación y le digo que me voy y que volveré algún día seguramente cojo la caja de herramientas y me voy corriendo hacia el castillo vale pues senda senda cartas llegan a vuestra a vuestro poder a percival y a mark porque están están repartiendo también para panfletos digamos no será tan personal como la de pepetas pepetas pero sí que hay panfletos de que se necesitan valerosos caballeros para para ayudar a la princesa a resolver el misterio de por qué está ocurriendo esto en el país de chuchelandia dan dinero bueno no dice no dice nada de ello pero se se admite que puede haber algún tipo de recompensa me dirijo para allá yo me yo me dirijo hacia el castillo ya que me parece interesante conocer gente influyente esta tierra muy bien pues os encontréis todos en tanto ante la puerta de el castillo de la de la ciudad y lo guardia banana o de dejan pasar para para presentaros a la princesa chicle ante ante esta misión si solo estamos nosotros tres hay más gente no hay nadie más hay gente que veis por la ciudad muchas chuches que están temblando que se encierran en sus casas apenas hay gente por las calles de la ciudad porque hace un tiempo terrible o sea hace mucho frío ok muchas muchas hogueras veis al fondo como estufas hogueras para calentarse tanto dentro de casas como en la afuera en las granjas de fuera que habéis visto por ejemplo percival o mark que que nadie nadie quiere salir afuera no si se van a resfriar si 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 afortunadamente soy inmune a todo eso si a ti eso te parece horrible dice pero vamos este tiempo está perfecto no de hecho hasta quizá me muestre bueno soy demasiada buena persona como para sentirme es decir quiero ayudar a chuchelandia pero lo de quitar el tiempo bueno es quizá un pequeño problema no pero no soy buena persona soy buena persona no es el señor pepetas si es buena gente es buena gente pues les veo a los a dos a percival y a mark supongo que no hay si no hay más héroes alrededor les saludo cordialmente hola también habéis recibido el mensaje de la princesa no simplemente he leído una papeleta y para adelante hola eh si leí los panfletos que han estado repartiendo bueno pues parece que no va a venir nadie más así que si os parece entramos dentro no quiero hacer esperar a la princesa por favor vale entráis dentro entonces si vale pues los poli y banana os hacen pasar os llevan por los pasillos del castillo y subís unos cuatro tramos de escalera hasta que llegáis a una sala en la que da una puerta hacia el laboratorio de la princesa y cuando pasáis allí veis a la princesa chicle que está como ahí maquinando entre en su laboratorio con las probetas intentando como descifrar algún misterio y cuando entráis se da la vuelta os mira os observa y como diciendo así como estudiando vuestra figura intentando adivinar lo que estáis pensando me me arrodillo ante la princesa yo no yo si princesa chicle es un honor haber sido convocado por favor aceptad mi incondicional ayuda en todo lo que pueda ofreceros oh bien bien muchas gracias señor soy el señor pepeta chocodía pero puede llamarme pepe vale pepe encantada encantada muchas gracias por acudir a mi llamada estaba ya un poco desesperado no sabía que hacer nadie parece que fin y jay se han ido a algún sitio y no no he encontrado a ese par de palurdos pero necesitaba cualquier ayuda que me pudieses ofrecer bien tú eres mira al mago yo soy Percival no tengo apellido simplemente encantada y como que se queda así raramente mirando a la nube que extraño eres una nube si me llamo Mark con mucho gusto interesante podría estudiarlo pero bueno no hay tiempo no hay tiempo para eso os contaré lo que está pasando aunque bueno lo que pienso que está pasando desde hace ya varios días esta ola de frío está como está asolando Chuchelandia y todas las regiones de alrededor sospechamos que algo parece ser que está ocurriendo algo a partir del reino de hielo que se está apoderando del resto del lugar no sabemos muy bien que está ocurriendo pero sospechamos que el centro de poder tiene que estar allí porque es allí donde habita el rey hielo y siempre está haciendo algo siempre está haciendo algo malo oh no el rey hielo no tiene que estar relacionado este caso es un caso sobrenatural y no entendemos muy bien cómo funciona este tipo de magia ¿creéis que podríais ayudarme para ir allí y explorar el lugar ver el encontrar al rey hielo y y averiguar qué está ocurriendo? me da una pregunta ganaremos algo oh bueno a vuestra vuelta os recompensaré claro ¿qué queréis? yo dinero bueno el dinero es algo muy superfluo pero hay dinero en Chuchelandia me perdí un poco en el lore de la aventura existe dinero siquiera en Chuchelandia por eso decía que la princesa chica le dice dinero pues como que tampoco es muy importante para mí o sea fuera así sí que existe hoy te puedo pagar con estas chuches se vuelve así ¿te puedo pagar con estas chuches que tengo por aquí? bueno algo es algo qué rápido se ha contentado y os mando a vosotros porque he intentado contactar con el rey pero ni siquiera ni mis cartas ni el teléfono ni una lechuza ni internet me ha servido para poder contactar con él ese rey hielo ese rey hielo si seguro que lo ha causado aposta es porque no piensa contestaros iremos y yo no no quiero cobrar nada yo bueno si pudierais darme una bolsa de recompensa quiero si una bolsa para llevar cosas oh si claro claro con esa recompensa me contentaría si no es mucha molestia claro vale si si no hay problema eso se puede hacer bien da saltitos de alegría el don pepetas encantado vale pues por favor id en cuanto podáis partida al reino de hielo y averiguad que está ocurriendo hay algo que alguna más información de más que debamos saber algo alguna sospecha para no ir completamente a la aventura bueno no es que tenga miedo soy una de las pocas chuches que no teme pero para tener más información o algo sobre lo que nos vamos a encontrar allí más nieve de lo normal creo que no hay nada más más que decirte nos haría falta unos abrigos supongo si claro claro podéis llevar ropa ropa de del ártico o sea no hay nada más que pueda decirte no sabemos nada sabemos que parte de de este efecto debe partir de allí debe de tener su origen en el en el reino de hielo y posiblemente el rey hielo esté esté involucrado está bien lo haremos lo mejor que podamos majestad allá vamos va muchísimas gracias de verdad yo uno de los dos no ha pedido recompensa ¿no? sí persigo no yo yo chuche ah vale Mark no me no ha dicho nada pues a mí me gustaría unas cuantas provisiones para mis viajes muy bien vale os recuerdo que tenéis cada uno tiene tres objetos digamos de de héroe vale cada uno da un más uno a las tiradas de cada de cada atributo pero luego también podéis llevar objetos en lo que queráis es decir que solamente añaden efectos a la trama no hay sí que hay inventario infinito básicamente sí un inventario puede ser a ver tampoco os paséis pero ya no o sea que se refiere a que ropa linterna y esas cosas no tiene ropajes ropajes y eso también sí podéis llevar para recuadraros del frío yo no yo voy desnudo y no y no si tú tú vas con tu con tu galleta y el chocolate y el gorrito y el gorrito y el gorrito el gorrito el gorrito de mecánico es importante el gorrito muy bien entonces si estáis preparados os dice que partéis en cuanto podáis para el reino de hielo pues yo puedo ya tengo ropa el frío y ya no existe existe algún tipo de viaje es decir algún tipo de transporte rápido que no sea andal bueno yo puedo hacerlo ¿cómo? ¿quién puede hacerlo? yo puedo hacer o sea puedo teletransportar más allí claro tanto poder bueno sí pero creo que te quedaría sin vida ¿sacrificas vida para teletransportarte? eso sería un caso muy extremo de bueno de momento vayamos andando y ya está sí tampoco hay nada que pueda ir ahora mismo hasta el reino de hielo la ventisca es bastante fuerte vale entonces salís sí nos dirigimos hacia el reino de hielo tengo cojo un mapa del reino de u que tenía en casa bueno si me permitís paso por casa le doy un beso a la mujer lo que sea blablabla cojo un mapa y un bar de provisiones algo de chocolate y yo que sé ya está vale te pregunto que tan lejos está el reino de hielo no está muy lejos apenas estaremos unas horas caminando podremos aprovechar y conocernos mejor ¡viva! vale qué tierno vamos qué tierno eso sí podéis hablar mientras conoceros ¿qué queréis contar cada uno de vuestro personaje? yo estoy cantando yo quiero que tengan en cuenta que si le desaparece algo no es mi culpa eso dice ¿quién? ¿Persibald? sí ¿vas a intentar algo? qué cochino no sé a lo mejor sí vale pero me lo tienes que decir si lo vas a hacer claro eso se escribe por privado vaya los movimientos no hombre la idea es que los movimientos que no conocen los demás jugadores escriben en Discord pero bueno sí sí en teoría si tendrías que decirme cosas que no queréis que se entre el resto me lo tenéis que escribir por privado pero bueno siendo la primera la primera acción no pasa nada yo no puedo mentir simplemente el resto no lo sabría sí ¿vale? hacéis que no lo sabéis si él va a hacer algo y lo dice si quiere ocultarlo claro el resto no puede hacer metarroll vale ok pues nada escríbeme por privado si quieres hacer algo no de momento no sigo cantando super feliz y confiado vale pues en el camino conforme vais andando avanzando entre cada vez veis que la nieve os cubre más incluso veis animales salvajes que incluso del frío se van de de esa temperatura tan extrema bueno una tirada de pisparse ¿vale? ¿sabéis cómo va el dado aquí ¿no? no tengo ni idea en el ladinho sí pero que cuántos dados hay que tirar y tal vale si no tenéis si no tenéis ese atributo tenéis que tirar dos dados si tenéis el atributo el que el que tengáis está apilado ¿no? adiós perdón eh cuidado bueno el nueve no cuenta el nueve no cuenta lo siento el uno y el cuatro yo tengo uno dos seis muy bien Percival dos dos de seis o vale tienes tres vale un éxito y pepetas un éxito vale vale bueno pues Ventus escuchas un poco así como de fondo escuchas una pequeña voz diciendo auxilio auxilio ayúdenme alguien más escucha esa voz no solo la escuchas tú bueno pero lo puede lo puede preguntar y le decimos que no sí le pregunto a ellos alguien más escucha esa voz ¿y voz? ¿qué voz? en cuanto os pregunta vosotros ponéis un poco más de atención y sí que sí que escucháis alguien que está pidiendo ayuda pero no lo veis vale ¿y cómo la encontramos? a unos pocos metros podéis decir que se escucha ¿dónde? a unos pocos metros rápido tenemos que ir a ayudar a quien sea bueno venga sí vamos voy corriendo sobre la nieve llevo unas raquetas por cierto en las pies en las pies vale cuando me vayas andando por la nieve las la voz se hace se hace cada vez más fuerte y y veis que el sonido viene de vuestros pies el sonido viene de nuestros pies porque está bajo tierra bajo la bajo la nieve no bajo la nieve enterra en la nieve sí claro rápido vamos a cavar afortunadamente he traído una pequeña pala de mano en herramientas heredadas no hombre pala de mano sí en herramientas heredadas puede estar ahí vale una especie de tira apañado para para acabar apañado yo puedo tirar también puedo sacarme una pala del bolsillo ¿podrías hacerlo? ¿cómo se...? podrías hacerlo pero tienes que hacer lo del sombrero mágico sí tengo que tirar con tozugo sí ¿cómo o sea ¿cómo tiro? es decir tengo apañado cinco más la pala uno pero entonces ¿cuántos has tirado cinco dados? pues tiras seis dados ¿tendrías que tiras seis? ah, vale seis dados yo creo que podría servir vale da igual no pasa nada Pepeta se pone empieza ahí se ajusta el casco sus palas y dime qué haces o sea descríbemelo pues localizo en el montículo más o menos donde está y saco una especie como de la pala saco un par de piezas más engancho el resto es muy grande sí estaba muy bien comprimida y comienzo a excavar muy rápido me cuesta un poco me cuesta un poco porque soy pequeñito y tal pero sé más o menos localizar dónde tengo que que sacar la tierra y más o menos libero los puntos claves de adiós a ver lo haces lo haces de una forma tan o sea tan milimétrica y bien calculada que al final no dejas margen a error para que se caiga la arena o sea la nieve y puedes y al final consigues sacar a lo que es una chuche una pequeña bolita de caramelo que se había quedado trabada en la nieve y había conseguido huarecerse gracias a que había hecho una especie de cueva y estaba pidiendo auxilio estaba prácticamente congelada no tranquila te sacaré muchas gracias muchas gracias estaba a punto de explotar Percival Mark no puedo sacarla pesa demasiado que alguien me ayude voy a ayudarle voy a ayudarlo también vale una pregunta la chuche esa lleva algo encima pero pero tío por favor escúchame acabo de rescatar una chuche por el amor de dios no, no lleva nada bueno, bueno se salva así a simple vista no lleva nada pues vale entre los tres lo conseguís sacar hacia afuera y y os da las gracias y os dice que tengáis mucho cuidado que no no sigáis adelante ¿por qué no? ¿por qué? podríais podríais pasar una avalancha como me ha pasado a mí una avalancha ¿la ha producido algún sonido o algo? no yo yo intentaba aguarecerme del frío pero creo que fui yo misma la que la que lo provocó bueno ¿crees que podrías llegar a a chuchelanda a tu sola? ¿conoces el camino? sí 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 sin problema sin problema pero por favor tened mucho cuidado lo tendremos lo vamos a tener toma una gominola una gominola sí le doy una gominola pero las chuches comen chuches sí las chuches comen chuches o sea sí distinguen entre chuches vivas y chuches no vivas hay mucho hay mucho lore ahí dentro pues nada se va dando la gracia y bueno habéis por fin habéis hecho una acción heroica así que se tendrá en cuenta vale seguimos adelante seguís no hay de momento no escucháis nada más la ventisca es fuerte y veis el castillo los picos del reino que parecen incluso más grandes de lo habitual seguís avanzando hasta allí sí sí el frío casi os quema del frío que hace bueno vale pero para poder alcanzar a la torre del reino tenéis que trepar una acción de trepar ¿de acuerdo? ¿cuántos dos? ¿con qué se hacen? pues sería o con cachas o si tenéis alguna que sustituya yo creo que no 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 nada se me ocurriría inventar rápido para intentar hacer con palos algún tipo de arnés o algo pero sí podríais intentar hacer un arnés para subirme mejor eso sí o sea arnés y con un bueno claro es que no habrá árboles cerca o sea si aún no hemos llegado a los picos edados a lo mejor sí que hay algún árbol y algo y con inventar rápido o con improvisar podría no con inventar rápido para poder subir para poder subir la torre no hay árboles cercanos y la nube no puede flotar con este tiempo le cuesta más trabajo yo tengo una herramienta multiusos la podría usar como no sé una las piolet se llama exacto sí el piolet sí pero tú tienes algo de eso ah sí tienes herramienta sí en apañado sí vale puedes intentar sí puedes intentarlo entonces fabricar algo así porque ahora mismo la tirada es bastante chunga pues no sé si puedo lo de inventar rápido o si no o quizá quizá con improvisar quizá con improvisar que es poderosa puedo puedo tratar de unir mis herramientas para para que para eso para hacer picos o algún tipo de pincho vale lo que me digas sí puedes intentar hacer eso ok él con inventar has dicho no había dicho con improvisar ah sí improvisar perdón es que a lo mejor improvisar no a lo mejor improvisar se usa en otro contexto tiene más sentido inventar se puede inventar se puede inventar algo también en realidad es inventor rápido puedes inventar una cualquier cachivache ok pues inventar rápido para hacer sí algo afilado coger algo afilado y poder asirlo bien para escalar sin problema vale pero bueno aún así tenéis que pasar la tirada de trepar vale ok yo no sé si puedo sacar algo del bolsillo no creo del sombrero del sombrero mágico bueno sí bueno es que en el sombrero de la proeza ponía en plan que podía ser bolsillo un momento os explico cómo sería más o menos si tú inventas algo de petas te daría si lo consigues hacer bien te daría un más uno luego a trepar sí lo he supuesto que sería así vale vale ok vale y decías tú percival para hacer lo del sombrero sí vale pues ¿qué vas a hacer con el sombrero? no sé por si tengo algo dentro pero no sacar así de la mano a ver tú puedes puedes hacerlo tienes que hacer una tirada de de tozudo para equiparte algo del sombrero lo que sea entonces tienes que pasar la tirada y si lo haces puedes sacarte algo que te sirva de trepar pero yo en mi equipo no tengo nada que me sirva para trepar no pero es decir del sombrero puedes sacar algo en vez de decir lo que tú vale 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 pues lanzo vaya bueno dos éxito es cuatro o más ¿no? sí sí vale yo tengo también solo dos vale son éxitos chachi los seis son éxitos chachi entonces eso te da la opción me encanta me encanta como se dice crítico en este juego éxito chachi está genial entonces sería poder tirar otro dado más otro dado más sí por cada éxito o bien ese éxito te puede servir para para es decir para realizar una acción más heroica o incluso yo sé para para inventarte alguna de la de la resolución de la escena te daría el poder ese te daría un poder narrativo o sea es decir me sirven para para hacer lo de lo de subir te da te sirve para inventarte lo que lo que has inventado o sea inventártelo quiero decir para inventarte lo que tú has creado vale vale eso iba a decir ok pues sí uno dos destornilladores un trozo de martillo con una cuerda y puedo sentarme encima de la cuerda ir clac 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 clavándolas vale haremos la tirada de trepar persibal ha sacado 4 4 bueno pues has conseguido sacar una cuerda vale y ventus no sé si tienes algo para poder trepar con multiusos tienes algo pues herramienta multiusos pero no especifico claro para eso quizá tendrías que hacer algo bueno en proveedor en apañado tienes proveedor un proveedor puedes sacar algo de tu de tu caja de herramientas bueno tienes una herramienta solo una herramienta multiusos vale pues digamos que de lo que haya podido sobrar de las piezas de de pepetas puedes improvisar algo ahí también o ayudarte con ellos a trepar de lo que ellos ya han hecho sí vale gracias tiro para proveedor tiramos tres dados tres dados para para proveedor ok un éxito bueno no pues te tienes que ayudar con ellos vale 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 pues ahora tenéis que tirar todos trepar lo estáis haciendo todos a la vez eso da un ah vale vale la tiro arriba o sea los esos míos eran de trepar pero vale lo vuelvo a lanzar no pasa nada ah bueno no lanza lanza otra vez pero ahora tenéis como estáis todos juntos digamos os ayudáis unos a otros más uno y y tenéis más uno sí ok vale lo tiramos a la vez o como lo tiramos a la vez cuatro sí tres entre todos tenéis que superar la tirada uno ahora vaya adiós vale pues más o menos esto es lo que ocurre adiós pepetas pepetas y percival digamos que os habéis conseguido agarrar a la a la torre pero no habéis conseguido avanzar y ventus que es más ligero se apoya en vosotros y consigue ir avanzando poco a poco con todos los artilugios que habéis creado vosotros entonces habéis alcanzado la cuerda la pala los tornillos la madera oye eso está muy mal no puedes hacer eso ventus que haces Mark que haces tengo alguna forma de ayudarlos a subir y desde arriba puedes podrías sujetar la cuerda por ejemplo que has lanzado les ayudo con la cuerda entonces yo me agarro la espalda de percival no te importaría que me cogiera verdad es que una cuerda solo me podría resbalar además soy muy blandito no pasa nada gracias eso es una pregunta que te quería hacer como eres de grande porque yo como una chuche o sea soy claro no de alto la mitad de la altura de un humano normal y de ancho pues ancho o sea yo que sé don profiterol no tanto como don polvorón pero don profiterol o las chuches estas pequeñicas que hay es pequeñita es es kawaii sí vale es kawaii vale vale perfecto pues venga pues entonces conseguís subir poquito a poco voy cantando voy cantando mientras subo vale que tiramos cuatro o tres persibal y pepetas tira tira cada uno cuatro bueno yupi vale esta vez si conseguís con la ayuda de de mark que está ayudando con la cuerda va tirando va tirando y vosotros conseguís subir cuando me despego de cuando me despego de persibal tiene trozos de helado en la capa vale yo me los quito con la mano ahí vale ok pues conforme avanzáis ahora estáis frente a digamos sabéis la la torre de hielo ¿no? o sea que hay una entrada así triangular en el propio castillo vale 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 en el propio castillo veis como una sala donde el rey hielo pues tiene todas sus cosas vale pero no está el rey hielo vale tenemos que ir con mucho cuidado podría tener espías o sistemas de seguridad vayamos muy despacio si puedo tirar dispararse para ver si tiene algo que van a posibilarnos si vale a ver tengo tres o no tengo un tengo tres y más uno más el objeto ¿no? eh si bueno pues no no veis nada así o sea no lo veis no lo veis a él pero bueno os describo un poco la zona hay como como que tenéis toda la sala también llena de una especie de escarcha como pero una escarcha reciente ¿no? las mesas los muebles todo está como más congelado de lo normal y como si hubiera pasado muchas horas desde que alguien utilizara aquello ¿no? en plan nadie ha tocado eso y se ha llenado de escarcha veis también bloques de hielo donde se han donde se han congelado los los pingüinos hey muchas gracias gracias por el follow vale si pues eso veis no rompas el meta el meta los pingüinos están los pingüinos congelados si vale yo le doy un golpecito en plan como llamando la puerta al hielo son bloques son bloques regulares o son como trozos de hielo no son trozos de hielo ahí mal formados no digo nada lo vais a ayudar o que vais a hacer a ver podemos intentar romperlo tampoco creo que podamos comunicarnos con unos pingüinos claro es que es la cosa o sea no se son pingüinos son pingüinos claro si el rey hielo ha hecho que los pingüinos se congelen es que se ha de volver loco o quizá es que hay algo externo al rey hielo puede ser bien visto pero a ver que decís no se es que tampoco tengo nada para romperlo ni soy fuerte ni nada a ver con herramientas podría incluso se me ocurría con improvisar o con efecto domino intentar romperlos todos a la vez con un tipo de choque o algo del palo pero bueno efecto domino es más bien para otra cosa es para temas de mecánica pues el problema es este que no se yo hasta que punto hablar con los pingüinos nos va a ayudar a lo mejor no 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 puedo dar alguna herramienta a pepetas creo que sí que será útil en el sentido que nos pueden señalar hacia donde está el mal que les ha causado así que sí yo les liberaría intentáis liberarlos ¿no? sí con improvisar quiero usar la la estructura de la sala de columnas a ver si me sale algo lógico usar la la estructura de la sala de columnas para que empujar bloques de hielo y que se choquen entre ellos y así agrietarlos me refiero tratar de no sé no sé no sé no sé tratar de con efecto sí mi idea es eso en plan moverlos para que se rompan y se desquebrajen con el menos con la menos fuerza posible para que lo podamos hacer los tres a la vez vale pues ¿qué hacéis? ¿movéis los bloques de hielo? ¿movéis cosas? les explico cómo les explico cómo dónde situar los los bloques de hielo ese efecto dominó son tres más uno ¿no? cerebrito más uno exacto vaya por Dios vale si quiero gastar un punto de los de acción ¿qué haría? ¿cómo un punto de? los cinco puntos que tengo que no sé de qué son los puntos de héroe ¿no? sí los puntos de héroe los puntos de héroe te dan éxito automático si gastas un punto o bien puedes hacer que que dos datos se sumen uno vale supongo que éxito automático no necesito vale vale pues gastas un punto me gasto un punto me quedo en cuatro ya me lo he quitado vale vale pues si consigues consigues ayudarle a explicarle a ellos a Percival y a Mark ¿cómo tienes que colocar los bloques? para ¿cuántos bloques de pingüino hay? yo digo porque podremos liberar a cuatro bueno hay varios pero sí no podría ser lo mejor con todos pero bueno lo que les explico es colocaremos un bloque en el medio y los otros tres los empujamos a ver si los logro explicar los empujamos las columnas como no son completamente rectas tienen como una base hacia arriba los empujamos hacia arriba y luego los soltamos para que los tres golpeen al del medio a la vez el del medio quedaría completamente libre y los demás quedarían desquebrajados ok ¿os parece bien? sí pues vamos allá perfecto les voy diciendo señalando donde colocar los bloques y procedemos vale vale pues entonces Percival y Mark comienzan a mover los bloques de la forma que tú le has indicado calculas más o menos la fuerza que tienes que aplicar para para que todo vaya bien que los choques sean no queremos matar a ningún pismo y al final activáis el mecanismo ah y se al final cuando ya activáis el mecanismo se empiezan a caer todos de una especie de forma de dominó chocando unos unos con otros y pum chocando en el centro el último bloque haciendo que el hielo se se desquebraje y puedan salir varios pingüinos de su interior y empieza ahí a escuchar y empiezan a a ponerse muy nerviosos todos los pingüinos en plan pero que está pasando vosotros veis como de repente una una bandada de pingüinos os rodean os señalan como diciendo que hacéis aquí se ponen a mover así las alitas y incluso muchos se van corriendo en plan no quiero saber nada quiero quiero usar amistoso amistoso vale es majo majo aquí supongo que lo del libro de chistes no se aplicaría no es decir no tiene ningún sentido vale entonces sería simplemente cuatro tengo majo cuatro y es amistoso vale antes de nada tiradme pisparse vale 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 tengo un éxito chancho si te habías pabilado son tres bueno yo tengo hasta pabilado y en los que se habías pabilado son tres antes yo dos uy vale bien vale perfecto vale pues pepetas y percival no sé ah bueno habéis sacado un 6 cada uno vale y pepetas tiene cuatro vale sí pues pepetas te das cuenta digamos que los entiendes digamos de alguna manera no es que entiendas su idioma pero entiendes más o menos lo que te está diciendo incluso por alguna razón piensas que uno de ellos puede ser Gunter oh dios mio porque en realidad al final todos son igual esta historia sucede antes o después de que Ozcalor salga no sé no me acuerdo si se llamaba así el bicho diremos diremos que antes vaya bueno pero yo no sé nada de eso veis que en el fondo no es solamente que estén enojados es que hay algo que realmente parece que algo le da miedo o sea y no sois vosotros es como que intentan irse de allí pero no o sea se han enfadado con vosotros pero no o sea más o menos entiendes que es que hay algo de miedo en sus en sus palabras bueno y uno de ellos te coge o coge y como que te mira así a cambiar los ojos diciendo como señalando diciendo tengo miedo vale con amistoso podría intentar tranquilizarles con quacks muy amables quiero hacer quacks muy amables vale tira sería a ver amistoso cuatro cuatro te daría cuatro cuatro más uno puede ser o no no porque el libro de chistes no lo uso ah vale verdad vale entonces cuatro dos éxitos vale si consigue relajar al que te ha cogido la mano cuack 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 qué te estás diciendo en realidad no sabes lo que le estás diciendo no pero entiendo más o menos lo que trata de decir creo que está asustado por algo le estoy intentando tranquilizar para que me explique mejor hacia dónde cuál es el motivo de su miedo cuack cuack bueno una pequeña noción tengo en la universidad estudié pingüines tengo el helado helados de pingüines lo tengo muy oxidado pero algo puedo hacer helados helados de pingüines te imagino está gracioso además porque es helado así bueno ya sí que sí cuack vale el libro de chistes ya no te lo cuento cuack 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 vale pues ves que se calma lo que tú podrías decir que es Gunther y y que poco a poco se tranquiliza deja de temblar y se acerca a lo que parece una especie de puerta o sea te encamina hasta allí digamos que está fuera de las salas de de esta de esta sala del reyelo una sala contigua ves que hay una puerta parecida como es una realmente es en madera no es una puerta de madera que está cubierta por la escarcha pero ves que es madera ajá y y parecía parecería ser como de una celda ves que como si fuera una celda pero de madera sí y él Gunther te deja allí y dice cuack 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 y se va supongo que a los tres ¿no? ellos dos me seguirán si bueno si si seguís a pepetas yo antes de irme quiero comprobar si en la habitación en la que estábamos había algo de valor vale 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 eso pero lo hace sin que ellos se enteren ¿no? sí 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 bueno estáñando vale pues ahora me dice que tenías para farolero bueno pues intenta usar mañoso con farolero sí que me da más uno en las acciones de vale pues tengo que tirar cinco de ahora sí vale vaya bueno no pero has tirado vale no en mi en mi país eso se llama pifia ha visto alguna cosa así que te llama la atención pero conforme estás intentando entre el hielo que hay todos los pingüinos revoloteando te tropiezas entre ellos resbalas y te pegas un tal castañazo te caes de tal de tal manera tan estrepitosa que todo cualquier cosa cualquier objeto de valor que haya vilumbrado no ahora mismo no sabe dónde está y y te quedas ahí tumbado un rato pensando pensando lo torpe que es joder vale pues me levanto y voy con ellos y mark tú también seguías a pepetas sí vale pues veis lo mismo la puerta de madera cubierta un poco de escarcha y que el hunter ha salido corriendo de la habitación para me da miedo estar ahí creo que sea lo que sea que ha congelado los pingüinos tiene que estar detrás de esta puerta pues entremos vale pero yo no quiero ir del primero soy blandito y me podrían hacer de todo yo bueno yo puedo entrar diría de hacer magia pero tampoco creo que no bueno la puerta veis fácilmente que no no pone ninguna resistencia la puerta pues la abro yo ya la abres digo a ver que nos espera y la abro vale abrí la puerta de madera yo entréis en una sala usando disimulador un tanto disimulo si disimulado que era vale de farolero exacto vale pero esto sería para hacer alguna acción digamos sin que se dé cuenta alguien supongo que tiene más sentido si despertar si sería para pasar inadvertido o sea en este caso te podría servir en caso de que quieras que ellos no se den cuenta de algo que tú estás haciendo ok en este caso sería para esconderte que puedes hacerlo si no quieres entrar y te quieres quedar fuera vale entramos todos ya está si entráis sigilosamente y veis una sala más pequeña que la anterior dentro y dentro de la habitación está oscura está más oscura pero veis perfectamente lo que hay al rey hielo que está inconsciente en una cama y cubierto de escarcha y alrededor de él veis como papeles manuscritos que también están cubiertos de esa escarcha y están garabateados con una letra así como muy infantil garabatos también bocetos de personajes como una muchacha y una gata oh dios no vale oh dios no y sobre y sobre su cabeza está su corona mágica claro por supuesto que emana un frío pero frío frío vale como si te metieras dentro del congelador como si metieras la cabeza dentro del congelador joder y parece que os da la impresión de que esa de que ese frío esa corona es la que emana toda esa glaciación que se ha producido por por el país de oh la corona está como cubierta por una gruesa capa de hielo es la corona pero también cubierta ella misma de hielo vale y pregunto que podemos hacer no sé quizá podríamos romper el hielo pero no sé si sería lo mejor además si la propia corona es la que está generando el frío se volvería a formar yo creo bueno creo que yo podría acercarme el que más seguro estaría porque soy un helado y no pasaría tanto frío pero claro aún así habrá que ver qué hacer yo intentaría romper el hielo pues tengo un libro de chistes para eso perfecto también o sea otra opción es liberar al rey hielo en vez de la corona ¿qué tal separar al rey de la corona? no pero el rey el rey no tiene la corona puesta ¿no? sí sí ah sí ah vale su cabeza ha dicho ah vale vale uno no tenía un bolsillo mágico o algo así sí yo sí podría sacar sal pues puedo intentarlo vale una cosa antes de antes de nada se me ha olvidado también deciros que hay en la sala a los lados uno a cada lado hay dos guardianes de hielo adiós con forma con forma de sapos deformes los que tienen vísceras dentro sí vale eso habrá que acabar con ellos es decir no o sea ahora mismo están como protegiendo la sala vale están ahí apostados no han visto no han visto que hayáis hecho nada todavía así que pues se me ocurre que o sea que Mark saque la sal y Percival que tiene más sigilo intente acercarse no 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 al revés al revés perdón ah que tiene Percival el somber vale 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 sí bueno pero claro pero Mark es también ligero yo les puedo contar chistes a los guardianes para distraerlos no pero hombre no con Majo y Labia podría distraerlos yo tengo faroleros entonces podréis intentar distraerlo vale ¿cómo hacemos entonces? yo de ti intentaría extraerlos y yo les rocio con vale pues hacemos eso me acerco directamente a los guardianes en plan me pongo delante de ellos y con el libro de chistes les cuento cosas vale déjame un segundo que tengo que mirar y Mark si eso estate preparado porque si me atacan tienes que acudir a rescatarme claro que me mantengo una distancia prudente vale yo me acerco al rey lleno no pero espérate 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 déjame mi primero entran en contacto te acercas con con eso con farolero con sigilo sí vale pues dime vale y describiéndome lo que hacéis vale yo espero que él diga el chiste bajo con mis patitas pip 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 y me pongo delante de las dos criaturas vale y digo van dos granos de arena por el desierto y dice uno creo que nos están siguiendo vale tienes dos éxitos chachis así que podríais usarlos para utilizarlo para tirar un dado adicional por cada uno o bien para describirme en caso de que hayas sacado que en este caso podríamos decir que voy a tirar yo a ver vale he pasado la tirada así que puede usar esos dos dados para describirme la acción es que no hay más que describir me he puesto delante de ellos con el libro de chistes en la mano lo he abierto completamente al azar y he juntado uno el primero que he visto no pero quiero decir lo que ocurre ah que yo describo pero yo no puedo escribir lo que hagan ellos yo termino termino el chiste termino el chiste termino el chiste me quedo así termino el chiste me quedo mirándole con felicidad está bien porque he puesto la cara porque yo tengo la webcam pero vosotros no me veis así que bueno o sea se quedan o sea yo es que sé me quedo esperando su reacción vale pues entiendo que se mirarán entre ellos confundidos y no sé ellos mismos ellos mismos sí se miran entre ellos se miran a ti como que intentando procesar el chiste todavía no entendiendo todavía qué pasa y en ese momento ya aprovecho para acercarme exacto sí sí vale tengo que sacar la sal del del bolsillo ¿no? el sombrero mágico sí tienes que hacer el sombrero mágico vale pues a ver a ver cuál que sale a ver tengo 5 más el objeto 6 yo creo que esto tiene que salir bien por toma joder sal toma no 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 mucha 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 sal que sea mucha sal déjeme cómo es el salero bueno es un salero de cristal en plan pero yo qué sé es el chat de overwatch básicamente es como un pote de sal pero gigante perfecto y se lo roció por encima el rey hielo vale pues en cuando te acercas al rey hielo y empiezas a echar sal en plan como si fuera un cubo que estuviera echando agua pues lo mismo pero con sal bueno pero tiene tiene que hacerlo tiene que hacerlo de lo de sigilo ¿no? para acercarse bueno puedo tirar el farol también tiene que hacerlo sí vale pues cuatro y dudo que que la baraja de cartas me sirva aquí o sea hostia toma pues vale pues tres seis y un cuatro o sea farolero vale ok déjame un momento bien pues uno de ellos uno de los dos guardianes estaba estaba enfrente a Pepetas no se ha enterado de nada porque lo tiene justo delante pero el otro que estaba al otro lado del del de la habitación ha visto o sea mientras mientras se distraía con el chiste estaba todavía procesando lo que ocurría eh ha visto como te acercabas a pero si tiraba tres éxitos chachis ya 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 yo también puedes utilizar esos éxitos para tirar de nuevo alguno de ellos vale bueno da igual lo dejo así si tampoco va a seguir vale el bicho te va a coger sí o sí 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 que me coja eh vale pues se ha dado cuenta y te mira lo que estás haciendo y tú y tú te fijas que te está mirando mientras te echo un bote de sal al rey ¿qué haces? eh tú también ¿qué ibas a hacer tú Mark? eh no está está vigilando Pepetas por sí pues no sé tira a ayudarle tira a ayudarle a él saco saco todas las cartas o sea saco la baraja de cartas y me dispongo a hacerle un truco de magia jajaja pero por favor al otro al otro al otro guardián ¿no? sí vale eso sería con farolero con mañoso no con bueno sí con mañoso sí con mañoso que sería más uno creo sí o sea cinco más la baraja de cartas seis ¿no? sí pues a ver bueno está bien vale tres tres éxitos ¿no? sí vale pues perfecto ves que ¿qué haces? ¿qué intentas hacer? te digo cojo una carta ¿qué? cojo una carta ¿le dices a él? sí sí ¿tú crees? eh se queda así como te mira no hace nada le digo se la enseña en plan para que solo la mire bueno le digo bueno solo mírala tú me tapo los ojos para no verla no hace nada se queda mirando solo pues la vuelvo a meter en la baraja y cojo la misma carta pero por el otro lado la saco y digo ¿es esta? eh tú puedes pensar que sí o puedes pensar que no pero no hice nada mientras tanto Ventus Mark ¿qué haces? pues creo que Percival está intentando instruir al bicho eh uno está contándole chistes y el otro está haciendo un truco de magia un monólogo de magia entonces es bastante buena esta situación acarro la sal y continúo el trabajo de persión perfecto coges la sal sí vale conforme te acercas al al rey de hielo comienzas a echar la sal y y ves que la sal no no hace nada o sea empieza empieza a caer en la en la corona y es como si no tuviera ningún efecto es llena de hecho llenas todo eso de sal y no pasa nada o sea simplemente has conseguido una corona de hielo de hielo con sal una buena comida joder pues nos comemos una mierda eh la corona está pegada al rey pues entre todo ese hielo ¿cómo cómo? perdona la corona está pegada al rey entre todo ese hielo a ver se podría coger perfectamente sacarle la corona vale vas a tocar la corona eh puedo utilizar la herramienta para moverla sin tocarla sí entonces la uso la leo del rey con la herramienta vale o sea como que se la lanzas o la empujas ¿no? la empujas ¿el qué? ¿cómo? ¿me he perdido? ¿qué ha hecho? vale pues conforme no ha cogido la herramienta de multiusos ah vale y ha tocado la corona para apartarla vale pues en ese caso conforme acercas la herramienta a la corona eh instantáneamente en cuanto la toca ves como la herramienta sale volando como una especie de explosión y ves que instantes después tu herramienta ha quedado inutilizada vaya yo creo yo creo que va a haber que matar a estos dos tíos puede ser eso mientras tanto vosotros seguís improvisando pero ya se os acaban los recursos en plan ya no me conozco más chistes no me conozco más trucos de magia qué hacéis a ver puesto puesto que parece que a la corona no podemos acercarnos en sigilo ni nada y estamos en esta situación tan tensa va a verte ahora que ahora que tenemos la sorpresa ahora que tenemos el factor sorpresa atacamos y ya está sabes adelante ahora que están empanados atacamos vale pues venga pero bueno yo no sé yo no puedo atacar pero mediante un bueno ah bueno ah no sé hasta qué punto bueno vale a ver si cada uno puede vale vale si es que pienso pienso en sistemas más complejos vale vale podemos atacar todos vale vale si lo único que iría Percival primero por tener rápido en estado y lado si quien tiene más en estado y lado le hago entender bueno supongo que esta idea le hago entender a Percival con un chiste muy macabro que hay que pegarle vale ok vale puedes inventarte el chiste si quieres no no se me ocurre nada no sé van dos guardianes de hielo en un bar y se mueren porque alguien les mata es gracioso porque es algo que podría ocurrir vale pues lo piño y guiño guiño el ojo súper súper descarado ahí pa yo digo bueno venga y pues nada les pego 18 gracias 2 vale pues entonces va primero quien más tiene espabilado señor pepetas no tiene vale voy a sacar un bruxillo o algo así tengo espabilado va Percival después Mark que tiene también espabilado y pepetas vale que haces Percival puedo sacar una daga del bolsillo sombrero mágico si podrías intentarlo vale pues a ver pero una daga ahí no entraría en el en el elenco de objetos que no ah bueno claro no por nada si le da bonus no vale 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 pues cinco dados bueno cinco más el pendiente de seis para poder lanzar uuuh vale vale pues lo consigues saca una daga vale ¿puedo atacar? si vale pues como tengo lo de fintar eh en pero fintar sería más para defensa ¿no? si pero creo que ponía que era para ataque también pero a ver lo voy a lo miro ahora mismo bueno si puedes utilizar farolero en lugar de cachas si 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 pues normalmente para atacar es con con cachas si si bueno o con broncas también vale pues tío farolero ¿no? si vale bueno vale bueno a ver esto se resuelve mirando los éxitos de cada uno aunque quizás mejor lo tiro aquí ¿no? dos para que lo veáis también vale pues superas la la defensa de él le haces un punto de salud coges la daga en este momento en el que estaba distraído Pepetas te ha hecho el chiste tú lo has cogido has dicho claro es la única solución pues coges la daga sueltas la baraja de cartas distrayéndolo por un momento y taca del sobrero sacas una daga y pumba le pegas un un tajo y parte del hielo que conformaba su cuerpo se cae vale perfecto ahora le tocaría a Mark vale tú eh podría hacer que los dos bichos se chocan así pues en plan poderme en medio de hechos para que intenten atacarme y con escapista esquivarlos para que se choquen vale piensa piensa la situación tú estás ahora con el rey hielo que acaba de perder tu herramienta eh a cada lado de la sala están los dos bichos uno en frente de de su respectivo en plan un guardián con con Percival que acaba de ser atacado y el otro guardián con Pepetas que está viendo a que está viéndolo a él si tú te pones en medio a lo mejor no te van a ver tendrías que hacer algo para para atraerlos tiene podrías hacerlo con trilero quizás bueno sí intento llamar la atención de los dos con trilero vale vale ¿qué vas a hacer? eh tú ¿qué qué vas a hacer para distraerlos quiero decir chillar chillar muy fuerte lo que se te ocurre se sacó ruidos fuertes y las manos vale vale pues entonces tienes tendrías un el trilero sirve para distraer a alguien y tendría que sacar tendrías que sacar tres o más es decir tus éxitos son más fáciles de sacar para para distraerlos vale pues tira tira trilero que son cinco dados perfecto cinco cinco éxitos en ese en ese momento está está gritando por la sala como un descocido en plan me rompieron la herramienta y y ves que los los bichos se fijan en ti Percival tú ves que al atacar al tuyo se se dará un poco la media vuelta y ve que está gritando tu compañero y Pepetas también ve que que es deja deja por un momento de observarte a ti y se fija en el centro de la sala que es donde está Mark vale vale algo más que que quieres hacer Mark antes de pasar a Pepetas eh escapista bueno solo solo se fijaron en el incierto si se fijaron en ti o sea no no te han embestido aún no de momento no de momento no o sea sería su turno los hipodistrayantes y ya vale vale pues sigue gritando ahí por toda la sala dando vueltas en círculo ehm Pepetas tu turno yo igualmente bueno cierro los ojos y voy corriendo hacia él y le pego con la caja de herramientas al que tengo delante al que se acaba de girar al que tengo delante que se acaba de girar le pego muy fuerte a la caja de herramientas vale ¿cuántos dados? tres tendrías que atacar con bueno en tu caso no tienes ninguno que sea para atacar tú eres dos ¿no? quizá con cachas no no tengo ni cualquiera de los dos cualquiera de los dos serían con dos dados pues nada dos dados bueno pues nada le golpeo pero rebota o sea no pasa nada vale esta situación un poco graciosa porque en plan te pone maldito te mataré con tu caja de herramientas le golpeas y el guardián se queda como no le has hecho nada dice pero ¿qué? como si fuera un soplo de aire aunque se ha escuchado el golpe así si si vale no le has hecho nada ¿algo más? yo sigo pegándole golpes inútilmente vale son repetidos yo tengo los ojos cerrados no sé si está pasando vale no no te das cuenta de lo que está ocurriendo vale pues entonces ahora le toca a ellos déjame que mire vale es que he cambiado null esto no era soy yo la música no se escucha ahora ¿no se escucha? no la he bajado antes porque se escucha muy poquito se escucha muy poquitito ah la he quitado sí creo que sí desde hace un rato ya pensaba que era porque no pero sí la he quitado sin darme cuenta sí la pantalla nos está compartiendo o sea tenéis que volver a iniciarla vale perdonad un momento vale ahora no me sale no sale no sale la ventana que yo compartir pantalla no sé por qué pero no está aquí ¿será porque la he minimizado? puede ser pero no creo no sé a mí sí que me sale ¿no? al lado de dejar llamadas está encender cámara y iniciar compartir pantalla sí no quiero decir que no me salía la ventana que había compartido antes ahora sí me deja compartir ahora ahora ya está ¿ya? ahora sí sí, ahora sí bájalo es que creo que al lado de la cima se va ¿bajo? eh sí, solo un pelín ¿así? así va bien así va bien vale, perfecto vale me tocaría a él entonces vale atacarían con cachas vale esto puede ser una buena hostia para primero para Percival no Percival no que estaba distraído para Pepe más el que acaba de verte cómo le pegas una hostia y claro bueno no ha visto no ha visto bien que le pegas con la caja de herramientas aunque no le hayas hecho hayas hecho nada y esto sería coge una de sus con una de sus manos y ataca dos vale tú tienes que tirar por defenderte que puedes usar bueno solo puedes usar cachas o nada tiro dos pero no tienes ninguna así que dos dos éxitos casi vale pero los dos éxitos superan al tuyo así que te hace daño te quita un punto de salud te cachis vale y ahora le tocaría al otro que hace lo mismo con ya ha visto cómo se cómo se pone a gritar como un loco Mark y va corriendo hacia él Mark me he enganchado ha sido un placer porque tienen seis de ataque estas personas voy a tirar escapista para intentar esquivarlo sí 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 vale no sería escapista tiene tendrías ¿cuánto? sería más uno estoy seguro escapista sería el número que tienes más no sé más más un objeto si tienes algún objeto relacionado con escapista sí tiene la capucha sí la capucha pues eso lo que tengas ahí más uno seis dos sí tira seis pues nada pues nada vale vale pues conforme corre hacia ti te persigue y te da una embestida y te tira al suelo te quitas un punto de salud vale siguiente le toca a Mark no Mark no perdona Percival vale pues como veo que la cosa se está poniendo seria digo pues lo que quiero hacer a un perdón voy un momento al servicio continuar con la lucha vale quiero hacer a un guardia pero diminuto con magic ¿quieres hacer? a un guardia en plan diminuto en plan vale vale eso tienes que hacerme un conjuro cómo es el conjuro tienes que decirme cómo se llama el conjuro y qué quieres hacer con él bueno ya ya me has dicho en pequeñecimiento vale vale si te digo tozudo ¿no? con tozudo en pequeñecimiento vale sabes que eso te puede gastar puntos de salud bien el empequeñecimiento digamos que sería algo digamos que de nivel 2 bien o sea que me quitaría dos éxitos chachis vale que no te cuenta la salud vale bueno vamos un éxito chachis vale un éxito chachis y el otro no vale pues te cuesta uno un punto de salud vale pero consigues consigues hacer el hechizo dime qué haces para invocar el hechizo eh cierro los ojos y y en plan le apunto con el dedo cero un rayo que lo hace súper pequeño vale pues Percival acaba de conjurar en pequeñecimiento y uno de los guardianes ¿a cuál a cuál de ellos? al que está pegando a a señor Pepetas bueno gracias vale el de señor Pepetas de repente ves que bueno señor Pepetas ves que Percival ha señalado con el dedo a a tu guardián y de repente un rayo sale de su de su dedo y hace que sea un pequeño ahora tienes delante de ti un guardián de hielo enano pequeñito pero eso se traducirá se traducirá que tiene menos vida ¿no? o a menos defensa bueno será menos defensa menos de todo vale vale y y vale ya está ahora le toco a Mark ya acaba de ser apaleado pues puedo salir corriendo para acabar el mini guardián ¿para? para sí acabar el guardián pequeñito me han cogido ah para vale sí 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 vale por eso entonces salgo corriendo agarro el guardián me han cogido y lo uso como un proyectil contra el otro no no es un buen plan es muy buen plan perfecto perfecto ¿y qué ha hecho? coger al pequeñito y tirárselo al grande me parece bien pues corre hasta él tira para que no se te escape sería digamos que podías hacerlo no es que no tiene ninguno eso bueno pues tendrías que tirar dos dados con cachas ¿no? vamos gas 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 Vale, te lo lanzas al otro. Tira por bronca, bueno, tira dos dados en realidad, porque no tiene ninguna que te sirva. Puedes usar un punto de héroe para lanzárselo. En verdad puedes usar un punto de héroe para si luego tiros, pero no hay que hacerle daño. Vale, pero tendrías que o bien haces un éxito directo, es decir, directamente aciertas, o bien sumar dados. El éxito. Vale, pues gastarte un punto, pues ya sabes, quítatelo en... Ah, sí, ya me lo bajé. Vale, pues tiras con toda tu pericia el pequeño guardián, se lo lanzas al otro. Déjame críe por su defensa, pero vamos que vas a acertar. Y justo le das, donde había cortado Percival, justo le das en ese hueco y haces que el pequeño se incruste en él, haciendo que los dos caigan en el acto, quitándole los puntos de salud a uno y al otro. Habéis terminado con la batalla. Ah, ¿solo tienen tres? No, solo tenían dos. Ah, joder. Vale, pues ahora veis la sala que está vacía, a excepción de... Bueno, vacía. Ya no hay nadie más con vosotros, a excepción de... O sea, ¿se ha parado la música? ¿Está programado? No, no, lo he quitado, lo he quitado. Ah, vale, vale, vale. Vale. Ahora solamente estáis frente al Rey Hielo. Con la corona que, como veis, podido deducir, no podéis tocar, porque si no, algo malo pasa. Y solo podéis ver al Rey Hielo que está como una ensoñación ahí, como una especie de... Murmura, ¿no? Está vivo, está... Sí, pero no hice nada, cosas que no podéis entender. ¿Podemos leer los papeles que había en el suelo? Hay garabatos, hay cosas que podríamos decir... Hablan de una tal Fiona y una tal Cake. Pero no entendéis lo que dicen. O sea, es como... No hay nada. Veis los dos nombres en grande. No hay nada útil. El resto son... O sea, podéis tirarme pisparse por ver si encontráis algo interesante. Tiro pispar. ¿Quién ha sido? No sé leer. Vale, no. Los garabatos son bastante difíciles de leer. Y además hay escala. Haber tiro tres. Son muy chuncos de leer, vale. Bueno, tiro cuatro así... Con la linterna les doy ahí. Bueno, vale. Ahí. Bueno, te puedo... Lo único que puedes vislumbrar ahí... Es eso. Que hablan sobre las magníficas aventuras de Fiona y Jake. Y Cake, perdón. De camino a las tierras de Ad. Bueno. Pero todo lo demás está como... Como muy... O sea, todo emborronado. Lleno de escarcha. Vale. Bueno, por lo menos ya sabéis quién era el causante de todo eso. Así que ahora podéis llevarlo ante la reina. Ante la princesa. Pues venga. Si lo cogéis entra todo. Venga. Sí. Diría de transportarme, pero iba a estar un punto de héroe. Ya. Pero bueno. No os cuesta nada, ¿eh? Llevar hasta allí. Pues venga. Lo cargamos. ¿Y lo que... Pero qué hacemos, subirlo? Sí, sí. Lo cargamos entre todos. Vale. Él, él... Vale. Pues... No sé. Subimos. Y el frío sigue igual, ¿no? Sí, sí. Sigue igual. La corona sigue congelada. No hay... Todo eso sigue igual. Vale. Pues nada, pues... Lo intentamos llevar hasta la... Sí. Sí. Escalamos. Subimos. Vale. Pues... Con un poco de... Peligrosidad y tal. Pero bueno. Conseguir bajarlo. Y llevarlo hasta... Hasta el reino de... De Chuchelambia. Joder. Qué rápido hemos llegado. Vale. Esto es un poco de elipsis. Vale. Llegáis hasta allí. Os encontraréis ante la... Ante el laboratorio de la princesa de nuevo. Entráis adentro. Y... Y... Y en cuanto... En cuanto la princesa ve a... Hielo. Se queda ahí. Oh, Dios mío. A ver, traerlo aquí. Traerlo aquí. Lo ponéis en una especie de camilla. Y ella empieza a intentar tomarle las medidas vitales, ¿no? Empieza a ponerle ahí cachivaches. Es un pedazo de... De aparato. De artilugio. Que ella llama... Polis Omnitransductor. ¿Vale? De repente empieza ahí a enchufar a él. Diciendo... Vale. Este era mi plan. Este era mi plan. Vamos a intentar hacer algo. Porque como yo sabía. Como había deducido. Este poder tiene que venir de algún sitio más. Porque... Sí, es algo antinatural. Y como he podido predecir. El rey hielo está soñando. Algo con su sueño tiene que ver. Con lo que está ocurriendo en el... En el... País de O. Y veis como sigue enchufando ahí los cables. Pa, 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 pa. Poniéndole... El poli... Polis Omnitransductor. Nitransductor. Eso. Llámalo eso. Exactamente. Y... Y cree que todo esto. Todo lo que está pasando. Parece que tiene que ver con el... Con lo que está él soñando. ¿Vale? Según Chicle. Lo que os cuenta es que... Para que podamos parar todo lo que ocurre aquí. Debéis ayudarle a él. Pero no hay otra forma. Nada más que... Metiéndose dentro de sus sueños. Oh my God. Entonces está conectando toda esta máquina. Toda esta maquinaria. Para que vosotros os conectéis a él. Vale. Y entonces os dice que os pongáis ahí cómodos. Que os preparéis. Y que dentro de poco os vais a... Ensoñecer. Para meteros dentro del sueño del rey hielo. ¿Y no será muy peligroso? No, no. Para nada. Esto... Es... Es un... Es un invento mío. Para nada es peligroso. ¿Somos los primeros que lo prueban? No, 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 no. ¿Dónde están los otros que lo han probado? Volvieron a casa y... Y viven sus felices vidas largas y duraderas. Ah, entonces bien. Vamos allá. Me siento súper feliz en la camilla. La princesa nunca nos mentiría. ¿Veis que la cosa esa es como una especie de cajón así voluminoso? De color malva. Lleno de diales, botones, palancas. Un montón de tubos ahí. Cascos que se conectan con los electrodos. Cables. Estos cascos se... Os dice Chigle. Estos cascos se colocarían aquí en la cabeza. Para cada uno de vosotros. Y entraréis en un bonito sueño. Bueno, no sé si será bonito ese del rey hielo, pero... Igual es un poco... Vale, ¿estáis listos, chicos? Sí, capitán. Nací listo. Bien. Puede que sintáis un poco extraños allá en el mundo onírico. Nadie sabe exactamente qué es lo que podéis ver al otro lado de los sueños. Hay algo, digamos, aleatorio. A negar la Zotep. Pero... Pensad siempre en una cosa. Tenéis que encontrar al rey hielo dentro de su propio sueño. Y obligarle a que pare. Que tiene que volver. Que vuelva. Que despierte. Está bien. Le haremos despertar. Está bien. No hay nada que... Es decir... Entiendo que cuando durmamos ahí estarán también nuestras cosas, ¿no? Sí, sí. Eso... Y no hay nada que puedas darnos para ayudarle a despertar. Algún... No sé. Algo que le llame la atención. Algo que le recuerde al mundo real. Una bocina. ¿Cómo qué? No sé. A lo mejor... Es decir... Despertarle solo diciéndoselo. Veo más lógico despertarle pues... O con un... No sé. Algo que le haga ver que está dormido. Es que claro, si está soñando no lo sabrá. No sé. No sé. Pregunto. Si no, no. Si simplemente le despertamos. Tocando en el hombro y ya está. No hay nada que sepáis vosotros del mundo onírico. O sea, no... Vale, vale. Tampoco se te ocurre que te pudieras llevar algo... Vale, vale. Bueno, le podemos... Podemos encontrarle y decirle que está dormido. Yo estoy tocontando. Yo estoy tocontento. Dime, Percival. Que podemos encontrarle y decirle que está dormido. Sí. O sea, la idea es que le despertéis. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, pues una vez que os colocan todos los cachivaches, todos los... Estos tipos de cascos con el estrodos. Veis que la princesa chicle empieza a activar una serie de palancas. Ta, 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 ta. Uno. Y empieza a moverse la máquina. Escucháis una especie de zumbido. Y todo ha vuelto alrededor. De repente se desvanece. Y solo quedáis vosotros con vuestros pensamientos. Un plácido sueño comienza a recorreros. Y soñáis, y soñáis, y soñáis. De repente, os despertáis. Y ahora mismo estáis en la misma ciudad de Chutselandia. Pero algo ha pasado con vosotros. Y ahora es cuando me tenéis que decir cómo sois de nuevo. Vale. Pero sois vosotros mismos, solo que, o bien, habéis cambiado de género. Sí, tenéis género. Y vuestro aspecto es similar, solo que eso sería una versión vuestra, pero o en femenino o masculino, según quién. Vale. Bueno, pues yo soy una maga ladrona que es nativa de la ciudad de los ladrones y puede desarrollar lo mismo, pero soy una maga ladrona. Sí. Puede que tu personalidad cambie un poco, también. Sí. Ahora no soy tan frío. Vale. Yo soy más cabrón. ¿Más qué? Más cabrón, yo que sé. Ah, había entendido que no soy tan frío. Vale, vale. Ah, más cabrón todavía. Qué bien. Qué bien. Pues yo ahora soy de chocolate por fuera y vainilla por dentro. Y sí, ahora soy una mujer. Vale. Don Pepitas, Chocotía. Doña Pepita, Chocotía. Doña Pepita. Vale, ahora eres Doña Pepita. Pero ahora soy de chocolate. Ahora soy de chocolate. Ahora sería de chocolate, en realidad. Con trocitos de... Sí, no. Antes era de vainilla. O sea, la galleta es igual. Yo antes era de vainilla con chocolate por dentro. Ahora soy de chocolate con vainilla por dentro. Vale, perfecto. Y Mark, ahora sería... ¿Qué nombre? Eh... ¿Qué? María. Algo... Es que no sé cómo es Mark. María. ¿Qué? María. Bueno, Percival es de mujer, ¿no? Bueno, Percival puede seguir siendo Percival. Ahora se llama Mary. Pues la historia sigue siendo lo mismo. Le encanta viajar. Y... Esos dos volticos que tiene... Que pareciendo lejan los tiene un poco más alargados. Vale. Mary. Doña Pepita, ¿no? Ajá. Como he dicho. Doña Pepita. Y Percival. Bueno, puede ser Percival también. Sí. Vale, vuestras características y todo eso no ha cambiado. Vuestro equipo tampoco. Pero, eso, seríais como el alter ego de vuestro personaje en otro lugar. Ajá. Vale. Entonces ahora puede ser todo bueno y el señor Pepetas puede ser malo o algo así. Sí, podéis cambiar vuestra personalidad. Vale, pues yo ahora soy bueno, soy buena gente. Nah. Pero Doña Pepita, no sé cómo quiere ser. No, Doña Pepita es igual. Yo como... Completar. No me gustaba la vida de la ciudad de los ladrones, pues dije, ahora seré buena gente. Quizás un poco más marimandona, pero es igual. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora mismo os encontráis ante las puertas de Chuchelandia, en la salida, delante de una de las grandes rejas de pretzel salado. Y estáis justo en la dirección para salir de nuevo al reino de hielo, el reino helado. Bueno, supongo que nos sorprenderemos un poco de vernos a nosotros mismos y a los otros cambios de sexo. Bueno, os parece raro, pero también a la vez, de repente, sabéis que vuestros recuerdos son un poco borrosos, no entendéis muy bien qué está pasando. Pero justo al segundo, al instante, os sentís cómodos. Es decir, como que eso hubiese sido siempre. Como si siempre hubiese sido así, ¿vale? Vale, vale. Ha habido un momento muy extraño en el que os sentíais muy raros, o muy raras, pero de repente, directamente, asumís que sois así. Vale, vale. Y en este nuevo, digamos, reino de Chuchelandia, estáis ya ilumbrando el horizonte hacia el reino de hielo, pero en este caso es todo lo contrario a lo que ocurría antes. Ahora se ve el cielo azul, digamos que estáis en verano, los picos nevados donde debería estar el reino de hielo no están, y solo veis el cielo azul en el horizonte. Y, de hecho, hace bastante calor. Y tú, doña Pepita, te ves un poco agoteada. Ah, ah. Y aquí parece que el reino de hielo no está. Veis que no se ve el hielo que se veía antes, en el otro lado. Pero tampoco suena tan raro, ¿no? Simplemente sabéis que tenéis que ir a buscar al rey hielo. No, o sea, nosotros creemos que tenemos que ir a por el rey. El rey, pensáis que tiene que estar aquí en su propio sueño. O sea, pero sabemos que es un sueño, o sea, seguimos conscientes de eso. Sí, sí. Ah, vale. Ah, vale, vale. Pero extrañamente os sentís cómodos. Ah, vale, vale, vale. Pero seguimos, vale, vale. Vale, pues. Sí, sí. Ah, qué calor. Oye, ¿no puedes sacar un refresco o algo de esa de bolsillo mágico que tienes? Eh, por supuesto, ahora voy. Algo fresquito, por favor, me estoy deshidratando. ¡Ay, qué calor! Saco un refresco. Vale, lo sacas un refresco del sombrero mágico. A ver, tira a ver qué sale. A ver, tira a ver qué sale. Tengo que tirar cinco, seis. Tira a ver qué sale. Tira a ver qué sale. Sí, pues puedes sacar un zumo o algo parecido. Saco un zumo de... ¿De qué te gusta el zumo? Me da igual, me lo voy a tirar encima. Pues te doy un zumo de... Vale. Una cosa, antes de que se lo des, veis como de repente muchas chuches a vuestro alrededor empiezan a rodearos. Que antes estaban simplemente pasando por la calle como muy agobiadas del calor que hace. Y... Y ven ese refresco. Oh, fuck. Bueno, yo... Por favor. Yo se lo doy rápido. Por favor, dame ese refresco. Lo siento, pero es que... Para mi amiga. Pero... Llevamos mucho tiempo sin encontrar agua. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Y la reina de hielo qué hace con...? ¿Por qué no está en su castillo? ¿Dónde...? ¿Reina de hielo? Sí, la reina de... De hielo. Si nos... Si nos decís dónde está, os daremos el refresco. Pues allí, justo al horizonte, pero ya no está. Se ha derretido. ¿Pero allí estaba su castillo o se ha derretido? Al parecer ya no existe. Pero... Sabemos que tiene que estar por esa zona. No sabemos qué están haciendo con sus vidas. Rato la reina como... Como sus secuazos. Bueno, vale. Podéis tomar un sorbito. Pero solo uno. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, supongo que hay tantas chuches que es inútil. Les doy el zumo, pero... Sí, en cuanto se la da una, empiezan a pasárselo, bla, bla, bla... Y desaparece. Lástima. Vale, Free. Que aproveche, socio. Vale, pues nada. ¿Qué hacéis? No sé. Yo propongo ir al castillo y en éxito. Sí, vamos al horizonte, hacia donde han señalado. Vale. Hacia las planicias de Chuchelandia. Primero. Pues veis que las planicias que lo que normalmente vosotros recordáis así, estoñamente, un poco borroso. Era todo muy colorido, muy verde, amarillos. Ahora todo está como muy apagado. Marrón. Todo muy seco. Todo se está secando por el calor. Y conforme pasáis las planicias... ¡Qué calor! Conforme pasáis las planicias, veis cómo os acercáis a un bosque cercano al reino. Y también, igual, veis que todos los vegetales están secos, tiesos. Veis animales que están intentando lamer la corteza de los árboles, buscando algo de humedad. Y nada, pues seguís. Tenéis que adentraros por el bosque. Para poder llegar hasta el reino. ¿Puedo darle un abanico al pobre señor? A pobre señora. ¿Cómo? ¿Puedo darle un abanico? No es necesario, tengo el libro de chistes. Ah, vale. He cogido una hoja, he cogido un par de hojas muy malas y me estoy abanigando. Pero wey, camino muy lento, eso sí. A ver, podéis sacar agua de tu... De ahí. De tu sombra. Vale, pues... ¿Por qué no? Algo no servirá. Vale. Vale, pues consigues sacar... Un par de cantimploras. Vale. Pues le ofrezco una, digo, tomes. Me la tiro encima, completamente. Y se vacía y sigo igual de acalorada. No ha cambiado nada. Vale, pues veis que... Conforme... Si estáis ya por el bosque y le echas... Como estás echándote el agua ahí dentro del bosque... De repente aparecen... De entre los arbustos secos... Aparecen... Unos cuatro doendes. Y se acercan y empiezan a rodearos. Oh, maripón. ¡Eh, tú! Sí, dame. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Le está señalando el agua ahí en plan... Tos sediento ahí, sudando y tal. ¡Dame el agua! ¿Puedo hacer que el agua en plan... Desaparezca desde dentro y enfrocérselo? Eh, sí, puedes hacer un conjuro. Puedes hacer un conjuro para hacer que se esconda el agua. Vale. En plan... Porque quiero que... O sea, cuando se lo dé... En plan... Y lo abra, vea que no hay agua. En plan... Que piense que no hay agua y digo... ¿Ves? No hay agua y... Y me lo quedo. Nos van a atacar igualmente. Al fin y al cabo... Soy un helado... Soy un helado y estoy fresquito. Si no hay agua... Yo creo que van a venir igualmente. Pues sí. Intentan robar o eso. Venga, pues haz el conjuro. Vale. A ver. Uy, Dios. Vale. Digamos que sería un hechizo de teletransportar, ¿no? Bueno, sí. Es que esconder el agua no sé con qué podría ser. Es que... ¿Dónde la vas a teletransportar encima mía? ¿Cómo se llama el hechizo, el hechizo? No sé. Podría llamar... Dice... En plan... Como que se va a otra dimensión o algo así el agua. Pero sigue estando ahí, ¿sabes? Bueno, en cambio... En cambio... No sé. Eso es muy difícil. Bueno, puedo hacer invisible al agua. Aunque suena un poco estúpido, pero... A ver... No. Bueno, pues nada, da igual. Le doy la cantimplura. No ha pasado... O sea, no has conseguido el conjuro. Entonces, no te gastas puntos de salud. Pero el agua sigue estando ahí. Entonces, te sigue pidiendo el agua. ¡Dámela! Sí, sí. Yo se la doy. ¿Se la das? Sí, se la doy. Vale. Vale, pues conforme se la das... Cogen los cuatro doy vendas ahí, se aferran a la botella y se van corriendo. ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! Empiezan a pelearse y se van. Y... Y nada, os quedo otra vez sin agua. ¡Joder! Así que... Tenéis que tirar... Hacerme una tirada de... De aguantar. ¿Y eso con cuántas dadas? Esa sería con... A ver, un momento. Yo diría que es... A ver. No sé si con... Es que no sé si tenéis algo para aguantar vosotros. Creo que no. Yo no. Pero eso con qué... Si no tenéis nada para aguantar el calor... Para aguantar el calor, yo no tengo nada. Yo... Yo quiero... Hacer... Un improvisar... Para... Con... Con hojas, ya que estamos en el árbol, ahora sí, con hojas, intentar unirlas... Con algo de resina y hacer... Sombrillas. Vale. Vale, podrías intentar hacer algo así. Aún así, la sed puede mermaros. Hmm. De todas maneras, tenéis que hacer la tirada de aguantar. Inventar. ¿Has dicho improvisar o inventar? Había dicho improvisar. Bueno, sí. Vale, sí. Consigues... ¿Ah, sí? Qué bien. 4-1. Ah, vale, vale. Perdón, no, no. Es que estaba mirando la mirada mía de arriba. Ha sido un desastre esa, ¿no? No sé. Estoy demasiado cansada, no se agarra a nada, no consigo nada, cae al suelo. Vale, no consigue improvisar algo decente para poder taparos del sol. Entonces, tenéis que hacer mi una tirada de aguantar. De aguantar, ¿vale? A ver, ¿cómo sale? A ver. Ahí está. Uf. Vale, pues... Ahora mismo estáis cansados. Tú, Pepe... Bueno, Pepitas. Estás cansado. ¿Vale? Y ambos, y los dos tenéis sed. Percival y... Y Mark, y Mari, tenéis sed. ¿Puedo gastar un punto de héroe para aguantar bien? Sí, puedes usar un punto de héroe para... Para ignorar un estado. Vale, pues sí. Vale. Vale, pues entonces tú no tienes sed. Vale. Los otros dos, sí. Vale, entonces cansado. Si miráis... En las cartas. A ver si soy capaz de verlo. Cansado os da... No podéis realizar... Acción o movimiento. Y... Los éxitos tienen que ser con cinco o seis. ¿Vale? Por lo menos durante... Hasta que no encontréis agua o algo con que refrescaros. Vale. Eh... Una pregunta. Nos queda mucho. Más o menos. A nivel narrativo. Eh... Un ratito. Yo diría... Una hora. Uf. Me tengo que ir a seis. Eh... Vamos a cortar alguna cosa. Otra cosa que podríamos hacer es dejarlo aquí. O al menos... Es que... Lo digo para no... O sea, dejarlo aquí. Y mañana lo terminamos. Y tanto Percival como Mar podían. Vale. Vale, si queréis lo podemos dejar aquí. Yo lo digo porque si no me voy a tener que ir y... Va a ser... Desaparecer yo. Porque si no... Entonces si os parece mañana por la tarde lo terminamos. Nos quedamos aquí en el bosque y... Punto. Pausa. Vale. Entonces hacemos una cosa. Hacemos una tirada de pisparse. Vale. Disparse es de... Espabilado. ¿De? Perdona. De espabilado, ¿no? Sí, sí. Por eso no. ¿Quién no tiene... Me regalé tres. Yo, yo solo he tirado dos. Vale. Pues eso. Vale. Tres, uno y uno. Vale. Pues... Hasta la siguiente sesión os diré que habéis visto. Vale. Pues muy bien. Terminamos. Terminamos esta sesión aquí.